Hiriendo mi felicidad, me alejo A petición de tu orgullo, me iré Aunque eres mi necesidad, te dejo Pero eso de que te olvidé, no sé Tatuajes de tus besos llevo en todo mi cuerpo Tatuando sobre el tiempo, el tiempo que te conocí Se me hizo vicio ver tus ojos respirar tu aliento Me voy pero te llevo dentro de mí Atendiendo a tu razón, me marcho Víctima de un alter ego, me voy Con otro amor al corazón, me parcho Seguro de que te olvidé, no estoy Tatuajes de tus besos llevo en todo mi cuerpo Tatuado sobre el tiempo, el tiempo que te conocí Se me hizo vicio ver tus ojos respirar tu aliento Me voy pero te llevo dentro de mí Let me, let me, let me Te llevo en todo mi cuerpo, me voy pero te llevo en todo mi cuerpo Te llevo en todo mi cuerpo, me voy pero te llevo en todo mi cuerpo